Y yo oí, más no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¡Gracias por ver este video! Gracias porque también nos apoyas dejando un comentario, porque nos apoyas compartiendo todo esto con otras lindas personas, con otros cristianos. El mundo cristiano tiene que enterarse, el mundo cristiano tiene que conocer las verdades de la Biblia. Cada vez, iglesia, entre más Jesucristo se acerca a la tierra a través de su segunda venida, más el mundo va a estar anulando su Biblia, anulando su palabra, anulando su verdad. Incluso muchos cristianos que han caminado en la verdad total, en la verdad presente, terminan alejándose y terminan contagiando a otros de mentiras. Por eso usted, síganos ayudando, síganos apoyando, sigamos compartiendo esto al mundo entero. ¿Saben? Estoy muy contento porque pues hace tiempo no podíamos compartir contenido aquí en el canal y algunas personas me escribían, hermano Fori, no hemos visto contenido en Motivación Cristiana. Estábamos ocupados, pero tomé una determinación y es la determinación de responder cada comentario que ustedes hacen. Yo particularmente, yo personalmente lo estoy respondiendo y hasta ahora les hemos cumplido, a todos les hemos respondido. Así que sigan ustedes dejando su comentario, sigan ustedes dejando ahí su apreciación, una cita bíblica, un texto, algo que nutra, que enriquezca este ministerio. Los invito a que se suscriban. Ya somos algo más de 142 mil, estamos por ahí y podemos llegar a ser 150 mil, 200 mil y por qué no un millón de personas que predicamos la verdad a todo el mundo. Vamos a seguir estudiando entonces la serie que venimos del zarandeo y cuáles son las causas que están haciendo o que harán que muchas personas caigan, salgan, se vayan de la iglesia fruto del zarandeo. Realmente, ¿qué es lo que trae el zarandeo? Vamos a orar y empezamos a estudiar de una manera muy linda y bastante profunda. Acompáñenme en oración. Señor y Dios, gracias por ese momento que nos permite de estudio. Rogamos tu compañía, rogamos nos dirijas, por favor. Señor, queremos hacer las cosas bien. Señor, queremos hacer las cosas que te agraden realmente. No buscamos fama, no buscamos gloria, no buscamos aplausos, no buscamos dinero. Buscamos, Señor, compartir este mensaje que amamos. Buscamos compartir esto con el mundo entero. Aquí hacemos una parte, Señor, pero necesitamos que los hermanos hagan otra. Y el poder humano, cuando se une al poder divino, ocurren los milagros más lindos, Señor. Así que hoy te entrego toda esta plataforma, te entrego este ministerio de motivación cristiana completamente a ti, Señor, para que tú obres y nos ayudes a que estos mensajes que son tu palabra, son tu verdad, lleguen a muchos corazones de gente equivocada, gente en caminos oscuros. Oramos en esta hora esperando tu direccionamiento en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y Amén. Bendito sea nuestro Dios. Vamos entonces en esta serie que les dije que íbamos a tener, que está muy linda, está muy poderosa. Vamos a seguir hablando entonces de cuáles son las razones para que el zarandeo de la caída de muchos. Y esta vez vamos a hablar de el conocimiento superficial de las escrituras va a hacer que mucha gente caiga. ¿Por qué el conocimiento superficial de las escrituras va a provocar que en el zarandeo mucha gente caiga? Pues sencillo, porque las personas se van a empezar a dejar desviar por falsas doctrinas. Se van a dejar desviar por falsas doctrinas porque no se han alimentado con un alimento sólido, porque no han tomado la decisión de estudiar por su propia cuenta la Biblia. Permítame decirle el primer llamado y hacerle aquí la primera nota parentética. Y es la siguiente. Por favor, escúcheme bien. Estudie por su propia cuenta las escrituras. La Biblia dice que cuando uno estudia las escrituras se hace sabio para la salvación. No dice cuando las estudias a través de otros. No. Cuando usted toma su Biblia, mire, yo la tengo aquí, la mía, aquí la tengo. Cuando usted toma su Biblia y dice, wow, yo voy a, aquí tengo de hecho dos versiones. Siempre quiero utilizarlas cuando de predicar se trata. Comparar un texto con el otro, leerlo en varias versiones. Y sabe, cuando usted toma la decisión de abrir su propia Biblia. Es más, búsquela en este momento. Vaya, búsquela. Hágame ese favor. Busque su Biblia. Ábrala junto a mí. Leamos los textos bíblicos. No se quede solamente mirando que el texto aparece en pantalla, corroborando que efectivamente es el texto que yo dije con mi boca. Yo me puedo equivocar. De hecho, me he equivocado. A veces digo una cita con mi boca y ponemos otra cita en pantalla. A veces digo una cita, pongo una en pantalla y digo otra. O sea, no se quede solamente corroborando que lo que yo digo es cierto y aparece en pantalla. Le invito para que usted mismo vaya, lo lea, subrayelo en su Biblia. De esa manera, el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Le va a recordar a usted las citas cuando usted realmente las necesita. Yo estoy viendo que estamos viviendo un evangelio tan facilista, que estamos viviendo un evangelio tan acomodado, que cuando a alguien se le presenta un concepto equivocado frente a la doctrina que ha aceptado, la gente se vuelve como nerviosa, como que se asustan porque no saben qué responder. Bueno, si eso está pasando ahora, cuando no ha llegado aún el zarandeo, pues imagínese lo que va a pasar cuando realmente llegue el zarandeo al pueblo de Dios y usted no tenga un conocimiento firme de la doctrina. Y usted entonces crea que lo que le están diciendo es cierto. Por allá más adelante le voy a decir que es que el error, el error se va a presentar, desde ya se está presentando en la ola de apostasía, que es otro de los temas que vamos a tocar aquí. El error se presenta de una manera agradable y a la hueña. Y vamos a ver cómo identificar realmente esas palabras dulces que van cargadas de veneno directamente al corazón, impregnadas de veneno. Quisiera que me acompañaran y leyésemos juntos lo que dice el libro de Segunda de Timoteo, Segunda Carta de Timoteo, que la encontramos ahí en capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo número 2. Dice el apóstol de la siguiente manera. Miren esto, esto es maravilloso. Quiero leerlo de la versión que tengo aquí en la laptop. Miren cómo dice de lindo. Pero tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Otras versiones dicen predica. Eso, anunciar es predicar. Dice, predica o anuncia el mensaje de Dios en todo momento. ¿Para qué? Para nutrirme. Es que yo me nutro espiritualmente, iglesia, cuando estoy llevando el mensaje a otros. Ahora, sigue diciendo el texto, que es la parte interesante. Dice, predícalo o anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Ahora, présteme atención. Ahora seguimos leyendo el texto. Ahora seguimos leyendo el texto. Quiero explicarles esa primera parte. Dice, anúncialo o predícalo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. ¿Saben? Cuando uno hoy está predicando el mensaje que el Señor nos invitó, que el Señor nos entregó a predicar. Cuando uno lo está predicando, hay gente que dice, no, es que esos mensajes no son para este tiempo. Es que ahora necesitamos un mensaje de amor porque la gente está triste. Necesitamos un mensaje de gracia para que la gente primero acepte al Señor y después la gente le presentamos ese mensaje un poquito más fuerte. No, es un gran error. Hay que presentar la verdad como es, aunque el tiempo en el que la estamos predicando pareciera que no es el mejor tiempo. Pero presteme atención, que eso no termina ahí. Yo sé que usted tiene su Biblia en la mano. Dígame aquí en los comentarios, dígame hermano, tengo mi Biblia en la mano. Aquí la tengo, la estoy leyendo. Léala en su versión. Subraye la palabra que le llama la atención. Ahora mire lo que dice. Muéstrale a la gente sus errores. ¿Está escuchando lo que dice? La versión que tengo aquí dice, muéstrale a la gente sus errores. Muéstrale a la gente sus equivocaciones. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. ¡Wow! Tremendo. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Pero termina diciendo, instrúyela con mucha paciencia. Por favor, que nadie me diga que está mal corregir a los demás. Que nadie me diga que es que no podemos decirle al de una denominación religiosa que está equivocado porque no leyó su Biblia, que no le podemos decir que está equivocado. Hay que decirle que está equivocado. Incluso, alguien decía, no podemos entrar en controversias. Sí debemos entrar en controversias. Hay que defender la verdad. Es que ese trabajo se encarga del Espíritu Santo. ¿Cómo se encarga el Espíritu Santo? Explíqueme, ¿cómo se encarga el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se encarga de trabajar a través de la palabra, a través de la enseñanza que yo le doy. No es que yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Ese no tiene que ser un concepto del cristiano. Lo que sí hay que ser es aquí con paciencia. Hay que hacerlo con amor. Hay que hacerlo con respeto. Pero yo fui llamado a anunciarle a la gente. Yo fui llamado a enseñarle al otro. Por lo tanto, una de las razones por las cuales el zarandeo hará que mucha gente no se sostengan el sedazo divino, ¿sabe qué va a hacer? Porque no tienen un conocimiento suficiente de la palabra de Dios. Por allá uno de estos días, en esta serie que tenemos, seguiremos hablando de por qué el pueblo realmente pereció por falta de conocimiento. No perecieron por falta de milagros, perecieron por falta de conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Si alguien está equivocado, repito, Iglesia Amada, hay que hacérselo saber. Si la persona definitivamente ya no quiere, si la persona definitivamente se enoja, si la persona definitivamente rechaza ese mensaje de Dios, a usted lo único que le toca hacer es entonces dar la espalda y orar desde su intimidad por él, orar por esa persona. ¿Y sabe? Es triste saber que cuando una persona empieza a rechazar a Dios, pues este tipo de personas terminan cometiendo lo que nosotros conocemos como el pecado contra el Espíritu Santo. Puede venir el mismo Jesús a mostrarles la verdad con la Biblia, con la palabra hablada de él, que es la misma palabra que inspira la Biblia. Y la gente seguirá viviendo igual. Pero fuimos llamados a anunciar los errores. Fuimos llamados a anunciar las equivocaciones, a mostrar el camino verdadero, a llamar los pecados por los nombres que les corresponden. ¿Saben? Lo que sucedió en el pasado se va a repetir. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán nuevas fuerzas y nuevas formas. En lo que viene, en esta época que estamos empezando a vivir, todos los engaños satánicos van a tomar nuevas formas. ¿Y cuáles son esas nuevas formas? Ya no es gente que se para a predicar en las grandes masas, a mostrar un error como si fuera una verdad. No, ya no. Satanás no lo hace de esa manera. Él lo sigue usando, pero no es su mayor fuerza. Ahora él lo está utilizando, presentando el error de un modo agradable y halagüeño. Gente que primero termina diciéndote, es que yo amo esta verdad, yo amo esta iglesia, yo amo esto, yo amo lo otro, Cristo es amor. Pero después te van poniendo un veneno por debajo de la mesa que de alguna manera va permeando toda la atmósfera de tu casa, luego la atmósfera de tu familia, luego la atmósfera de la iglesia. Hay gente que incluso hoy, que aún no estamos en ese zarandeo pleno, hay gente hoy que escucha a un predicador que le dice algo bonito, algo halagüeño, y no solo se queda con eso, sino que ahora se va, se para él en la plataforma y termina predicándolo. Yo digo, tremendo, por favor, wow, tremendo. Pero ¿sabe qué me parece aún más triste? Más triste me parece a mí, que sabiendo que hay otros líderes dentro del pueblo de Dios que se dan cuenta que ese mensaje está equivocado, que ese mensaje está fuera de todo contexto bíblico, no dice nada, se quedan callados. Y usted no sabe cuánta gente terminó envenenada con un mensaje que se aprendió de alguien que no sabemos cuál es su estilo de estudio, viene, lo presentó en redes sociales, lo presentó en documentos, lo presentó en Google, lo presentó en un sermón, lo presentó en una clase bíblica, viene otro, lo predica, y estamos impregnando a la iglesia de un error. La Biblia nos dice a nosotros, hay que cuidarnos de los falsos maestros. Los falsos maestros no son solamente la gente que está en el mundo con conceptos equivocados. No, eso no vienen siendo los falsos maestros. Estamos hablando del que enseña dentro de la iglesia. Ahí está el falso maestro. Y así empiezan a aparecer. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si le fuere posible. Él va a tratar de hacerlo. Ahora saben, se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Para serles sinceros, justo antes de grabar este video, me escribió una amiga y me dijo, Fabio, ¿tú qué opinas de las enseñanzas de fulanito de tal? Entonces le di mi apreciación y luego me dijo curiosamente eso. Me dijo, es que resulta que uno de los líderes de mi iglesia ahora está predicando desde la plataforma lo mismo y nadie hace nada. ¿Qué dice aquí este párrafo interesante? Se presentarán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. Présteme atención. Míreme aquí, por favor. Si usted hoy no estudia lo suficientemente su Biblia, si usted hoy no ora lo suficiente, si usted no se dedica a sentarse con la suya en la casa, usted no va a ser capaz de identificar una verdadera doctrina de una falsa doctrina. No va a ser capaz usted de establecer la diferencia porque su conocimiento doctrinal será mucho, mucho más débil para verificar lo que es verdadero y lo que es una mentira. ¿Saben? A mí me gusta mucho lo que dice el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Me gusta mucho porque aquí el Señor está diciendo lo siguiente, dice el texto. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican ¿qué? La verdad. Pero aquí esto me surge a mí, me lleva a mí a un cuestionamiento. Para poder practicar la verdad, yo he tenido que conocer la verdad. Si yo no conozco la verdad, no puedo practicar la verdad. Y el conocimiento de la verdad no es solamente el título doctrinal o el título de la creencia. El conocimiento de la verdad es profundizarla a la luz de la Biblia, saberla defender y ahora con base en un escrito está, empezar a practicarla. No basta con que usted sepa del memoria el título de las 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día o las seis doctrinas. No basta con que usted diga que nosotros creemos en la Deidad, nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la creación, nosotros creemos en el sábado, creemos en los diez mandamientos. No basta eso. Basta cómo lo aplicamos en nuestra vida y cuánto sabemos de eso para poderle enseñar a otros. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, más adelante, terminando la serie, vamos a hacer un video completo de unos 45 minutos explicando realmente lo que quiere decir Oseas cuando dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y cómo eso se va a aplicar hoy también. Uno escucha unas, discúlpenme la expresión, uno escucha unas locuras hoy a título y a manera de predicación que uno dice no se está destruyendo el pueblo. Se cree que se le está inyectando conocimiento al pueblo, pero no. En lugar de avanzar, en lugar de evolucionar, en lugar de crecer, se está decreciendo, se está involucionando, se está retrocediendo y la Biblia dice que el Evangelio llega a nosotros para que nosotros avancemos. Pero hay gente que cuando está escuchando los temas, esos temas aparentemente bonitos que no dan nutrición espiritual, lo están haciendo retroceder y Pablo es claro, el Evangelio llega para que tú avances, para que crezcas, para que te engordes espiritualmente. Una razón por la cual muchos no soportarán el zarandeo será por la débil, la debilidad de conocimiento, el poco conocimiento. Y algunos me puedan estar malinterpretando esto. Hermano Fori, es que no importa cuánto sabe uno, sino cuánto practica. Sí, pero cuando tú escuchas este mensaje, tú tienes que buscar la manera de alimentarte cada día. Entre más conozcas la dulzura de Dios, entre más conozcas de Dios, mejor puedes presentar ese Dios. Mayores serán tus argumentos a la hora de defender la verdad, especialmente cuando llegue el tiempo difícil que va a venir para los cristianos. El conocimiento es lo que hace que alguien avance o progrese. Esto entonces significa que si una persona no tiene conocimiento sobre algo, difícilmente podrá avanzar o crecer tanto en lo secular como en lo espiritual. Para ningún cristiano, iglesia amada, tengo aquí escrito, es un secreto que el pueblo de Dios en la antigüedad se perdió por falta de conocimiento. Podríamos decir entonces, hermanos y amigos, que el pueblo de Dios no se perdió como te lo dije hace unos segundos atrás por falta de milagros, porque los milagros estuvieron ahí. Pudimos ver, el pueblo pudo ver cómo Dios los sostuvo allí en Egipto, cómo los sacó con mano poderosa, sus mujeres, sus hijos, sus ganados, todo, Dios los sacó con mano poderosa. Vieron el milagro de atravesar el Mar Rojo. Antes vieron la columna de fuego, la nube, maná, agua de la roca, todo lo vieron. El pueblo no se perdió, no se equivocó por falta de milagros, sino por falta de conocimiento. Gente que termina echándole la culpa al predicador, no es el predicador, es que usted tiene que tener una intimidad con Dios. Gente que le echa la culpa a los líderes, es que el líder no la va a salvar a usted, ni lo va a salvar a usted. El presidente es un ser, el presidente de la iglesia adventista, el presidente de las uniones, los presidentes de los campos, los presidentes, los líderes, son seres humanos iguales que usted, que también deben tener su estudio personal, que también deben tener su meditación personal, que deben tener su vida de devoción con Dios. Usted no va a ser salvo a través de alguien humanamente, seremos salvos a través de Jesucristo, tenemos que conocer a Jesucristo para saber qué le agrada a él, y por lo tanto necesitamos estudiar solos. ¿Saben? Mi pueblo se perdió, fue por falta de conocer lo que tenía que hacer. Y hay gente que desconoce lo que tiene que hacer en dos vías. Hay gente que lo desconoce porque definitivamente no quiere conocerlo, porque dicen no quiero, y se vuelve en eso, y dicen no quiero y me quiero mantener aquí. esa falta de conocimiento por negligencia personal y voluntaria te va a llevar a la perdición. Y hay otros que definitivamente lo desconocen porque no han obtenido ese conocimiento, porque no les ha llegado ese conocimiento. Y entonces sobre quién se demanda esa falta de conocimiento de esa persona, ahí entramos en juego entonces los predicadores. ¿Qué mensaje le estamos dando al mundo? ¿Qué alimento le estamos dando al mundo? El pueblo de Dios veía todos los días milagros. Usted todos los días ve milagros, pero demos un salto un poco más adelante. Todos los días vemos desgracias, todos los días vemos un mundo en decadencia, todos los días vemos cómo se está degradando el mundo. La invitación entonces es para que eso que está sucediendo nos esté anunciando a nosotros que necesitamos comer más. El que come Biblia no come cuento. Quiero cerrar leyéndoles lo que dice Consejos para la Iglesia página 331 el párrafo 2. Consejos para la Iglesia página 331 párrafo 2. Ahora al final de este texto en el último párrafo que voy a leer le voy a explicar algo de la cita de Elena White para que usted las pueda buscar allá también en su biblioteca digital o para que la busque en su libro físico. Dice de la siguiente manera, abro comillas, la mente debe ser educada y disciplinada para amar la pureza, el amor por las cosas espirituales debe ser alentado. ¿Qué dice? Debemos volvernos disciplinados a la hora de estudiar la Biblia, debemos volvernos educados a la hora de estudiar la Biblia. O sea, está hablando de mi estudio personal, mi crecimiento personal, pero me llama la atención de este primer párrafo me llama la atención que dice el amor por las cosas espirituales debe ser alentado, es decir, yo debo hacer una metodología de aprendizaje, debo crear una metodología de enseñanza también de la palabra de Dios, debo inspirarme, debo alentarme a estudiar todos los días la palabra de Dios. Si, debes ser estimulado, si se quiere crecer en la gracia y el conocimiento de la verdad iglesia amada, desear lo bueno y la verdadera santidad es correcto en sí, pero si te detienes ahí, nada te servirá, si te detienes ahí, de nada te va a servir, o sea, anhelar la santidad es bueno, hay gente que dice es que yo quiero ser más santo, es que yo quiero hacer las cosas buenas, es que tengo un deseo grande de hacer esto, tengo un deseo de crecer, tengo un deseo, deseo, los deseos no cambian nada, las decisiones y pueden cambiarlo absolutamente todo y cuál es la decisión de alimentarme, de tomar mi Biblia, de obligarme a hacerlo y cuando empiezo a hacerlo se crea un hábito y ese hábito fortalece mi carácter, leo en la mañana, leo en la tarde y durante todo el día estoy meditando en lo que comprendí, en lo que estudié en la mañana, así hay un crecimiento y así empezamos a despojarnos, así es como empezamos a tomar fastidio por las cosas que no agradan a Dios, por aquello que no es espiritual, porque cuando tengo una canción en el corazón, cuando tengo una palabra en el corazón que es la mente, entonces al meditar en eso cuando Satanás viene a presentarme la aparente dulzura de lo que él quiere darme a mí, yo le digo no, tengo algo que es mucho más dulce, tengo algo que es mucho más nutritivo, un escrito está, termina diciendo este texto, bueno por la mitad más o menos, dice los buenos propósitos son loables, no lo estoy diciendo yo, esto es inspiración divina, los buenos propósitos son loables, pero no tendrán valor a menos que se lleven resueltamente a cabo, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo, eso es lo que quiere decirnos el Señor ahí, muchos se perderán, escuche, muchos se perderán, hay un grupo de perdidos, muchos se perderán, aunque esperaron y desearon ser cristianos, wow, aquí está un asunto medular, muchos se perderán, aunque esperaron y desearon ser cristianos, pero qué pasó aquí, mire, pero no hicieron esfuerzos fervientes, por lo tanto serán pesados en la balanza y hallados faltos, o sea, si hay un esfuerzo personal para ser cristianos, no voy a crecer espiritualmente si me levanto todos los días tarde, me quedo en la cama, no voy a avanzar espiritualmente si nunca tomo el plato espiritual para comerlo, no voy a avanzar espiritualmente si no tomo esta, la palabra de Dios y me la como, no voy a crecer y muchos se perderán solo con el deseo de haber sido buenos cristianos, termina el texto diciendo, la voluntad debe ejercerse en la debida dirección diciendo, quiero ser un cristiano consagrado, quiero conocer la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor perfecto, qué lindo, tengo que ir a esa base de ejercicio y termina diciendo el texto ahora sí, escucha las palabras de Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados, pero cuando dice que el que tiene hambre busca de comer, ese que busca de comer, el que busca encuentra, ese es el que va a ser saciado, no el que solamente tiene hambre pero se acuesta a dormir, el que busca y dice aquí en Mateo 5.6 esa declaración Cristo ha hecho amplia provisión para satisfacer el alma que tiene hambre y sed de justicia, esto es una palabra maravillosa, esto está en consejos para la iglesia la página 331 párrafo 2, voy a explicarles algo porque a veces algunas personas me dicen hermanos que no encuentro el texto que usted me ha dado, primero vamos a tratar de empezar a darles en los próximos videos el capítulo, el nombre del capítulo, pero aquí está el primer número es la página en este caso la página es voy a pedirle a Cristian que nos deje el texto hasta aquí para que ustedes lo estén viendo en pantalla fíjense que dice consejo para la iglesia página 331 luego aparece un punto y el 2 significa que cuando empiezas a leer la página aparece un primer párrafo un bloque de texto hay un punto aparte hay un espacio luego viene el segundo párrafo eso es lo que me está diciendo que este es el segundo párrafo el segundo bloque de texto porque algunas personas dicen que es escuché esto en una predicación estos días alguien que dijo el libro y dijo está en el capítulo 331 la página 2 no ahí está hablando de la página primero y luego del párrafo como para que lo tengan ustedes ahí en cuenta y puedan leerlo ahí en la biblioteca digital listo o ustedes copian un pedacito de frase la que les estoy diciendo lo ponen en su biblioteca digital y ahí les va a mostrar el párrafo completo incluso el contexto un poco más amplio iglesia la cuarta razón por la cual muchos no soportarán el zarandeo será por un conocimiento débil de las escrituras porque no tuvieron un soporte una estructura lo suficientemente fuerte para soportar los vientos los huracanes las tempestades las tormentas que vienen para el pueblo de Dios necesitamos anclarnos en Cristo y la manera de hacerlo es leyendo su palabra todos los días yo digo amén por eso que Cristo venga pronto y que nos ayude a estar tomados de su brazo poderoso voy a invitarles para que oremos entonces y terminemos este corto estudio pero les espero mañana porque seguimos el estudio seguimos todo estos son alrededor de nueve videos más o menos solamente hablando de lo que se conoce como el zarandeo oramos Señor y Dios muchas gracias por este momento que nos has permitido de estudio gracias porque al hablar de tu palabra pues tenemos que hablar con la verdad y la verdad señores que viene un momento de zarandeo viene un momento de prueba grande y necesitamos estar tomados de tu brazo con un buen conocimiento de la palabra no desechando el mensaje a la odisea a que las leyes dominicales y todos los decretos que vienen en los gobiernos civiles amado Dios pues no puedan hacernos daño porque estamos amparados en ti hoy hemos estudiado Dios que necesitamos tomar la Biblia valorarla estudiarla la tenemos gratuitamente en nuestros celulares en los iPads la podemos descargar en diferentes plataformas la podemos escuchar la tenemos escrita la tenemos explicada de miles maneras necesitamos consumir tu palabra hoy Señor para estar fuertes espiritualmente oramos agradecidos por todo lo que nos brindas en el nombre de Jesús amén y amén bendito sea nuestro Dios gracias hermanitos lindos y amigos por seguir el ministerio gracias por vernos gracias por compartir les cuento les cuento estén ahí muy pendientes porque viene uno de los mayores impactos que motivación cristiana puede hacer o puede haber hecho en estos dos o dos años y medio que ya llevamos con el ministerio así que por favor no se lo pierdan estén pendiente les vamos a lo vamos a necesitar en gran manera así que estén muy atentos pendientes ahí síganos también en Facebook allí busquen en Facebook motivación cristiana por ahí le estamos dando ya algunas pinceladitas para que ustedes estén comprendiendo lo que va a pasar en este canal listo Dios les guarda entonces les invitamos a suscribirse a compartir estos mensajes con otros y estoy ansioso miren muy ansioso por responder sus comentarios aquí abajo aquí abajo los voy a responder quiero leerlos quiero estar un poco más cerca de ustedes y que ustedes también oren por este servicio nos vemos mañana así en la voluntad del cielo chao chao y yo oí más no entendí y dije señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin que tal no entendí que tal no entendí que tal que tal Gracias.